La segunda jornada de la Mesa de Diálogo en Comunicación arrancó en Tena, en la provincia de Napo, con la participación de periodistas, propietarios de medios, directores y ciudadanía en general. En este encuentro, coordinado por la Secretaría Nacional de Comunicación, se instalaron tres mesas sobre regulación y control, garantías y derechos de la comunicación, publicidad y producción nacional. Este proceso participativo busca fortalecer la participación ciudadana e impulsar políticas que contribuyan a la construcción de un país más justo y solidario. Nosotros queremos recoger todas esas observaciones y eventualmente trabajar en acuerdos, en temas que de una u otra forma no estén generando expectativa o satisfacción en algunos sectores de la sociedad ecuatoriana. Validamos este diálogo como el mejor espacio para la defensa, a eso hemos venido, y consideramos que efectivamente las voces que se levanten deben considerar que este es producto de una acción afirmativa de la comunidad ecuatoriana. Este diálogo a nivel nacional plantea la búsqueda de propuestas que lleven a construir acuerdos de corto, mediano y largo plazo, para que desde la práctica comunicacional se puedan atender las necesidades informativas del país. Espero que de aquí, de estas ocho mesas que van a salir, salgan efectivamente los puntos que son necesarios para que los medios de comunicación puedan ejercer sus derechos, libertad de expresión, que es muy importante, y también los ciudadanos puedan tener la libertad de expresarse. Para el periodista Víctor Gómez, los aportes de la Ley Orgánica de Comunicación son positivos, sin embargo, considera que esta normativa tiene algunos desafíos, como el proceso de profesionalización y la posibilidad de que más universidades a nivel nacional oferten en sus extensiones la carrera de comunicación. El tema de la capacitación, la profesionalización, en zonas como la Amazonía, por ejemplo, no hay universidades, en su comunidad universidad, entonces, ¿cómo los compañeros pueden profesionalizarse? Ya faltan poco tiempo para cumplir los cinco años, que dice la ley, caso contrario, no podremos ejercer la profesión del periodismo. Esas preocupaciones creemos que puedan ser plasmadas en este diálogo nacional y al final de la jornada, como digo, sean consideradas. Este proceso de diálogo se realizará en otras seis ciudades del país. Posteriormente, se elaborará un documento junto a las emplades, cuyos resultados serán presentados al presidente Lenín Moreno. Hasta el momento, varios participantes informaron que la ley fomentó la cultura local y la cosmovisión de los pueblos amazónicos, entre otros beneficios que fueron expuestos en la Mesa Política Estratégica de Comunicación. La próxima semana continuarán los diálogos en las provincias de Loja, Cuenca, Salinas, Ibarra, Ambato y Quito. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano.